Hoy hemos hecho un caca en el mercado de Caquetá, aquí en Caquetá. Creo que sí. Toma, lo hay que ser saliendo a los caquetá. Hay que tener mucho cuidado, porque los mercados son señores. Imposible. El alcalde que está loca, ¿dónde va a comprar la limpieza? Mejorar el orden, la limpieza y el orden en los mercados. No pierde la noción del tiempo. Es miércoles, sí. Creo que sí. No pierde la noción del tiempo. Queremos hacer una evaluación del virus en este mercado. Y hemos hecho así. Tranquilos, no se asusten. Aquí lo que queremos es que no conozcan la información. Decimos que los mercados son centro de contagio. Vamos a ver, puede ser que no sea prueba rápida. La mayoría de ellos son personas que venden los alimentos. ¡Eh! ¡SURF! ¡SURF! ¡Fusás! ¡Fusx! ¡Fusx! ¡即 photos! ¡Lo sac. ¡Gracias!